buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 20 de octubre del 2023 estamos a un viernes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen en 1540 fray alonso de veracruz funda el colegio o gimnasio mayor en teripatío actualmente michoacán en 1697 hace erupción el volcán popocatépetl supuestamente dormido desde el año de 1665 en los registros actuales se afirma que emitió fumarolas en 1810 miguel hidalgo al frente de las fuerzas insurgentes se entrevista en charo y en indaparateo con josé maría morelos y babón quien se pone a sus órdenes y le da la comisión de llevar el movimiento independentista a las en la constitución de 1824 traicionada por el gobierno mexicano y en la yucateca de 1825 se erige en un estado nacional soberano libre e independiente con el nombre de república independiente de yucatán en 1853 nace en córdoba veracruz el escritor rafael delgado sainz integrante de la academia mexicana de la lengua a partir de 1906 entre sus obras destacan antes de la boda la calandria y angelina muere el 20 de mayo de 1914 al respecto de él te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a ver su semblanza en 1856 nace francisco plancarte y navarrete en zamora michoacán quien se distinguirá por su trabajo en arqueología proto histórica además de ese historiador y geógrafo realizó sus estudios sacerdotales en el colegio pio latino de roma donde se doctoró en filosofía teología y cánones en 1903 nace el poeta hispano mexicano juan rejano quien pertenece a la generación del 27 en méxico realiza una intensa labor literaria al fundar revistas del género e impartir cátedras en las más importantes universidades él muere el 4 de julio de 1976 en 1918 nace el antropólogo estadounidense evon setman bocht quien dedica su vida al estudio de la civilización maya asentada en méxico y guatemala él muere el 13 de mayo del 2004 en 1955 muere en la ciudad de méxico ramón pedenegri revolucionario político y diplomático sonorense quien militara en el magonismo y fuera simpatizante de las huelgas de cananea y además luchador maderista en 1968 se crea la agencia mexicana de noticias notimex cuya labor se centra en ofrecer servicios informativos y periodísticos radiodifusoras televisoras organismos públicos privados y embajadas en varios países su evolución la ha llevado a convertirse en la agencia de noticias del estado mexicano hasta principios de este sexenio en que decidieron desaparecer la institución en 1975 dos convoyes del metro chocan en la estación viaducto lo que deja 31 muertos y 71 heridos una comisión especial culpó del accidente al operador de uno de los trenes y omitió fincar responsabilidades al sistema de transporte colectivo por posponer la compra de un sistema de pilotaje automático ahí en la portada te dejo una imagen de la escena de cómo el tren que venía por atrás que llegaba a la estación se clavó en el que ya estaba en la estación en el año 2000 un incendio consume la discoteca lobo ombo en la ciudad de méxico con un saldo de 20 muertos más de 18 heridos quienes no pudieron salir debido a que las puertas de emergencia se encontraban cerradas esa costumbrita de los dueños de bares de cerrar las salidas de emergencia para que se les metan por ahí personas y no paguen en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides en 1638 sucede la gran tormenta eléctrica de white comp in the moore inglaterra en la que un rayo globular destruye el techo de la iglesia de san pancracio siendo el primer caso documentado de este tipo de fenómeno extraño atribuido a causas meteorológicas en 1805 frente a las costas de trafalgar ocurre la batalla del mismo nombre en la que la armada británica al mando del vice almirante oracio nelson derrota a la flota franco española para quitar la supremacía francesa de napoleón en europa y evitar sus planes de conquista de gran bretaña en 1877 nace el filósofo italiano rodolfo mandolfo quien cuenta con una amplia producción escrita que incluye traducciones ensayos originales estudios historiográficos entre otros textos también destacan sus estudios sobre filosofía griega el pensamiento del renacimiento y el marxismo él muere el 15 de julio de 1976 en 1907 ocurre un terremoto de 8.1 grados en la escala de richter a 50 kilómetros de dushanbe en tajikistán causando la muerte de más de 12 mil personas y destruyendo ciudades como karataj o zamarkanda en 1937 nace el director de cine ruso andrey konchalovsky ganador del premio estatal de la república socialista soviética de kazajastán por su exitosa película final de la ataman en 1951 nace el escritor estadounidense de ciencia ficción greg beer su obra ha marcado el estilo de la década de los 80s y le ha valido diversos reconocimientos es además especialista en bioquímica ficción y muchas de sus obras contienen avanzados y rigurosos planteamientos hipotéticos sobre genética en 1977 la nave espacial voy ayer 2 es lanzada en una misión para explorar los planetas júpiter saturno y urano antes de salir del sistema solar en 2013 fallece el escritor y guionista estadounidense elmore leonard autor especializado en la novela policiaca y poseedor de numerosos libros que han sido adaptados a la pantalla grande en cintas de john stourges y cuentin tarantino nace el 11 de octubre de 1925 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta el vídeo suscríbete al canal déjanos comentarios comparte con tu familia y amigos ve al blog donde tenemos la colección más grande de efemérides también a nuestras semblanzas ah